Durante los días 28 y 29 de noviembre, el Instituto de Educación Secundaria Molí del Sol de Mislata organizó una recogida de alimentos en un conocido supermercado de la localidad. Los estudiantes animaron a todos los compradores a colaborar con la donación de cualquier alimento. Durante hoy y mañana hay una campaña a nivel nacional de recogida de alimentos para todos los bancos de alimentos. Nosotros estamos trabajando con el de la avenida del Cid, pero vamos, la recogida es a nivel nacional. En la mayoría de supermercados hay. Para almacenar todos los artículos se dispusieron dos cajas dentro del hall del supermercado. En ellas, tanto los alumnos voluntarios como los vecinos comprometidos fueron depositando las donaciones. En nuestro caso concreto, los chavales de cuarto y de primero de bachillerato se encargan de la recogida, de animar a la gente a colaborar con algo, con lo que les apetezca y lo recogemos. Luego vienen los compañeros del banco de alimentos, se quedan las horas que los chavales no pueden cubrir y recogen las aportaciones. Esta es una labor solidaria que ayuda a concienciar a los vecinos de Mislata de la importancia de la lucha contra el hambre. En este caso, los más involucrados en la acción fueron los jóvenes alumnos del centro educativo. Estamos aquí colaborando para el banco de alimentos, una acción que nos parece buena para ayudarles. Y nada, estuvimos preparando en el instituto cómo hablarle a la gente, pedir y básicamente eso, alimentos para ayudar a los niños. Esta campaña supone una importante herramienta para ayudar a familias en condiciones muy precarias. El resultado de la recogida fue bastante satisfactorio. En una mañana, ambas cajas estaban casi llenas de las aportaciones de los vecinos. Diciendo a la gente que se quiera colaborar con azúcar, leche, potitos para los bebés que les hacen falta. Tenemos dos cajas y se están casi llenas ya, así que vamos bien. Poco a poco se van llenando. Esta labor de recogida de alimentos nacional ha superado las cifras del año anterior. En Mislata existen distintas iniciativas para contribuir con esta acción social. En Navidad, en Molí del Sol, organizará una campaña de recogida de alimentos y juguetes donde podrán colaborar todos los vecinos del municipio con sus donaciones. Gracias.